¿Qué va a hacer usted ante el Gobierno de España para garantizar una perfecta circulación ferroviaria en el conjunto de la comunidad autónoma? La Junta de Castilla y León se felicita porque el Gobierno de España haya desarrollado con energía las líneas de alta velocidad en Castilla y León. Que completará próximamente con las líneas a Zamora, a Burgos y con la línea de altas prestaciones a Salamanca. Que coloca a esta comunidad de Castilla y León por fin en uno de los territorios mejores comunicados por alta velocidad de Europa. Usted es perfecto conocedor, porque además tuvo responsabilidades en este ámbito, que la Junta de Castilla y León carece de competencia alguna en materia de servicios ferroviarios. Ni tiene competencias en infraestructuras, que le corresponde a DIF, Gobierno de la Nación. Ni tiene competencias en operación, que le corresponde, en este caso, a Renfe Operadora o cualquier operadora que pueda entrar en este mercado libre que es ahora la operación. Por lo tanto, difícilmente, señoría, la Junta de Castilla y León va a poder hacer aquello que usted pregunta. Y es desarrollar una reestructuración ferroviaria. Señoría, por fortuna, mis competencias vienen establecidas en la ley. Ninguna bancada ni ninguna suerte extraña establece las competencias de este Gobierno y de este consejero. Por lo tanto, son las que vienen establecidas en la ley. Yo le decía antes que la Junta de Castilla y León, y usted lo ha reconocido, no tenemos competencia. Pero eso no nos ha enervado el que hayamos estado implicados en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León, en todos los ámbitos, incluso en los servicios ferroviarios de los que no somos competentes. Hemos estado ahí colaborando con los gobiernos y con los gobiernos de todos los colores políticos, incluido con el suyo en el que usted formó parte. Y ver que las soluciones de alta velocidad realmente a Castilla y León no llegaron. O llegaron al final y poco. ¿Cómo hemos colaborado? Hemos colaborado financiando líneas deficitarias de hasta con 66 millones de euros desde el año 1995. Unas líneas que, de no haber colaborado la Junta de Castilla y León, hubieran sido suprimidas. Hemos colaborado, por lo tanto, en el diseño, evitando que se suprimese ninguna línea ferroviaria en Castilla y León. Y hemos colaborado permitiendo la movilidad de los castellanos y leoneses en todas aquellas reorganizaciones que realizó el Gobierno de la Nación, bien sea a través de las líneas de largo recorrido, bien sea a través del transporte público, que sí es competencia de la Junta de Castilla y León. Por tanto, esa colaboración que hemos tenido con el Gobierno de la Nación de todos los colores y, por supuesto, con este, lo vamos a seguir teniendo. Claro que para este Gobierno las comunicaciones ferroviarias son esenciales. Es un elemento imprescindible de cohesión social, de cohesión territorial y un servicio público básico. Eso no tiene ninguna duda. Y ahí estaremos trabajando. Evidentemente que este consejero tiene pleno contacto directo e inmediato. No hace falta ser citado para poder hablar con el Ministerio de Fomento y con... Ni mucho menos. Basta con solicitar, con tener las conversaciones que tenemos habitualmente. Y, mire, trabajaremos para que las conexiones ferroviarias sean aquellas que sean las racionalmente adecuadas a la demanda producida. En Ponferrada, en El Mierzo y en cualquier otro punto del territorio. Que las ventajas del AVE sean aprovechadas por todos. A ver si va a ocurrir ahora que Ponferrada, que tiene muchas más conexiones con Madrid, en mucho menos tiempo, que le permite estar un ciudadano de Ponferrada diez horas en Madrid y ir y volver en el día con numerosas ventajas, a ver si va a ocurrir que por esta gran dilocuencia política eso va a ser perjudicial. A ver si resulta que ahora el AVE va a ser perjudicial. Y le digo más. Le digo más. Ahora mismo no está cerrado el mapa de conexiones. Hoy día, ahora, el presidente Renfe sigue en conversaciones con la alcaldesa de Ponferrada y con los grupos interesados en el territorio para configurar un adecuado servicio de conexiones. Y fíjese, este Gobierno de España y el Gobierno de Castilla y León tiene tan a gala el interés general, tiene tan a gala la responsabilidad… Y el consejero tiene que ir terminando. Termino, señora presidenta. Que todo el mapa que se ponga en marcha va a quedar sometido a una revisión durante un determinado tiempo y adaptarlo si es necesario para unas mejores conexiones y un adecuado servicio a Castilla y León. Y le digo lo último. Me alegro que me haya hecho esta pregunta. Si, desde luego, la decidida intervención del Gobierno de Rajoy con las comunicaciones por Ferrocarril de Castilla y León, esa pregunta no se hubiera producido. Desde luego.